Esta madrugada, policías de la Ciudad de México encontraron 27 bolsas con medicamentos tirados en las calles en la colonia Trabajadores del Hierro, en la alcaldía de Azcapotzalco. Las bolsas fueron llevadas al Ministerio Público, en donde las autoridades ya investigan si estos medicamentos están relacionados con los que fueron robados el pasado 4 de octubre en una bodega en la alcaldía de Iztapalapa. Sobre la avenida Cuauhtémoc, policías detuvieron a seis presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo. Estos sujetos viajaban a bordo de una camioneta que contaba con diversas denuncias. Durante su captura, la cual se dio por una infracción de tránsito, se les aseguraron varios paquetes de cocaína y una pistola tipo escuadra.